Este baño es una bomba que tu cuerpo retumba Pa' que lo bailes, lo gocen en zumba Somos viejitos, te pido, no te confundas Puedes movimientos y que se prenda la rocina Mueve, 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 mueve Las reglas de movimiento una y otra vez Que yo te traigo de Cuba y vente Esto es medicina que cura el estrés Así que mueve, mueve, mueve Una y otra vez Desde Colombia y de Cuba Yo traigo el bebé Me parece que esto va a empezar Todo el mundo vamos a bailar A sudar y a cantar Pégate a mi vida, no puedes parar No, 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 no No, 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 no No, no Sacúdete, muévete Ponte movimiento una y otra vez Ponte movimiento una y otra vez Ponte movimiento un nuevo Ponte movimiento una y otra vez